Hola, ¿cómo andan? Hoy estoy súper contenta porque les voy a hablar sobre uno de mis libros favoritos de Cecilia Corbello, La búsqueda de Lucía. Este libro es súper entretenido, rápido y fácil de leer. Es muy atrapante. Lucía era una chica dulce que vivía feliz con sus padres y su hermano menor, hasta que descubre un secreto que le tenían oculto que cambiara su vida. Personalmente considero que este libro sobresale de los anteriores escritos, ya que hace que te compenetres tanto con el personaje que te hace vivir lo que Lucía vive, sentir lo que Lucía siente, las alegrías, las tristezas y hasta llorar cuando ella lo hace. Es impresionante cuando tenés que tomar la decisión por ella, ya que te genera tantas dudas como si tuvieras que decidir en la vida real. Y esto de vivir tan intensamente la historia, es lo que hace que le dé la magia al libro. Es por eso que te lo recomiendo porque sé que te va a encantar. Sería perfecto si yo tuviera acá el libro para mostrárselos, pero se lo he prestado a mis amigas y todavía sí en ese círculo porque no he logrado que me lo devuelvan. Yo personalmente le doy 5 estrellas porque me encantó. Yo personalmente le doy 5 estrellas porque me encantó.